¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un vídeo muy especial porque de hecho este viaje no lo teníamos contemplado Venimos así súper fodongos Y pues bueno, pasamos por Tlalpujagua y antes de llegar estamos en las minas dos estrellas Así que después de aquí nos vamos a Tlalpujagua, nos vamos a conocer el pueblito, queda en Michoacán, más adelante taquitos Más adelante les daré más información de qué es lo que podemos hacer y qué es lo que hay Porque sinceramente venimos sin preparación, no sabemos qué hacer Pero bueno, por lo que ya saben es que antes de llegar a Tlalpujagua pueden pasar a la mina dos estrellas Es completamente gratis, nada más es donativo voluntario y está muy grande, está muy bonito Y van a conocer mucho sobre las minas porque por estas zonas se practicaba muchísimo la minería Entonces pues comenzamos Mina dos estrellas Esta mina representa para Tlalpujagua su auge como una de las peores tragedias Fue descubierta en 1989 y de 1908 a 1913 fue la primera productora de oro a nivel mundial Esta mina es solo una de las tantas atracciones que encuentran en el municipio de San Joaquín Detrás de nosotros está la iglesia de Nuestra Señora del Carmen La catedral principal de aquí de Tlalpujagua Ya llegamos al pueblito, la verdad es que creo que está algo pequeño Entonces no creo que nos tardemos tanto en conocerlo Parte de lo importante es conocer la catedral Conocer el museo de las dos estrellas Bueno, el museo de las minas de las dos estrellas La mina de las dos estrellas Y vamos a ver qué más podemos hacer aquí en el pueblo La verdad es que no tenemos un plan muy establecido Entonces esto sí es muy improvisado Entonces pues seguimos aquí Vamos a ver qué tal está la iglesia Ok, estamos en la casa de Santa Claus Aquí en Tlalpujagua A pesar de que lo parezca así Hello darkness my old friend No es... Estamos aquí en la casa de Santa Claus Aquí en Tlalpujagua A pesar de que lo parezca No es únicamente para fechas navideñas Sino pues en toda la época del año Porque Tlalpujagua al igual que Chignahuapan Se encarga de hacer esferas todo el año Es parte de su fuerte Entonces... Oiga, sí cobramos la foto Es parte de su fuerte Y hacen diferentes tipos de esferas ¿Te está gustando? Sí ¿Qué opinas de la casa de Santa Claus? Está cool, está cool, está cool Vamos a verla Vamos a verla Bueno, como ya les dije Aquí en Tlalpujagua también hacen esferas Y se especializan en eso Pueden venir cualquier época de baño Y pues bueno, la casa de Santa Claus va a estar abierta No importa Y van a poder encontrar cualquier tipo de esfera No solamente navideña Sino también para decoraciones o algún otro tipo ¿Te gusta? Aquí tenemos a Santa Claus Va, continuamos viendo Tlalpujagua El Santuario del Carmen es una joya arquitectónica Construido en el auge minero de la población del siglo XV Aquí se venera a la Virgen del Carmen que fue pintada en 1925 Ahora sí, estamos en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen detrás de nosotros Anteriormente nos habíamos equivocado, una disculpa por eso Esta sí es la iglesia de Nuestra Señora del Carmen ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Es un estilo barroco Tiene su... bueno, sí, tiene muchas cosas Es de cantera Es lo importante Ya cuando vengan aquí van a conocerlo y les van a explicar más sobre... El punto es decirlo en este video Pero está bien, no hay problema Dentro podemos encontrar a la Virgen de Nuestra Señora del Carmen Que antes pertenecía a otro convento Que fue inundado gracias a una presa Pero bueno, completamente bonita Tiene una fachada muy, muy bonita que puedes apreciar Y pues si llegan a venir es obligatorio Está pues básicamente en el centro de Tlalpujagua ¿Te está gustando Tlalpujagua? Está pequeño, está pequeño Es pequeño, pero por lo mismo lo pueden recorrer exactamente en un día completo Ven el museo de la minería de las dos estrellas Ven las iglesias que tenemos aquí La casa de Santa Claus La casa de Santa Claus Y en general todo el pueblito lo pueden encontrar Lo pueden ver en una hora Venden muchas esferas Venden muchas esferas Tlalpujagua también es de esferas ¿Algo más? Pues nada, vamos a continuar Vamos a ver qué más puede ofrecer Tlalpujagua Como les dijimos, este viaje no fue planeado Entonces estamos haciéndolo muy de mochilazo A ver qué más sale Continuamos Esta iglesia que formaba parte del barrio del Carmen Hoy permanece como un recuerdo de la catástrofe de 1937 Cuando una presa que contenía aguas residuales y tóxicas de la mina dos estrellas Se rompiera sepultando esta zona del pueblo Hoy solo es posible admirar la torre como un monumento que retrata este acontecimiento Y bueno, aquí podemos ver en campanario Es un lugar muy bonito Queda aproximadamente 10 minutos del centro de Tlalpujagua Es otro de los destinos que es obligado para venir cuando vengan a Tlalpujagua Y pues creo que con eso terminamos ahora sí completamente el pueblo Les recomiendo muchísimo que vengan a visitarla a la iglesia hondida de la señora de Carmen Y pues nada Ahora sí, detrás de nosotros el verdadero nombre es Parroquia de San Francisco Esta iglesia queda dentro del centro de Tlalpujagua A un frente del kiosco Sí, nos equivocamos hace rato Esta no es la iglesia de San Carmen Esta es de San Francisco ¿Puedes darle vuelta al kiosco? Mientras tanto tenemos toda esta parte que es del centro de Tlalpujagua Como les comentamos es un pueblo algo pequeño Sinceramente creo que lo podemos recorrer en tan solo un día Tiene muy bonita historia Ahorita se las cuento Y bueno, Tlalpujagua también es conocido mucho por las esferas como ya también lo habíamos dicho Entonces, ¿recomendable? Sí, vengan, conózcanlo Chéquenlo y díganos si nos gusta Más adelante les daré mis opiniones sobre qué es lo que creo que le pueda mejorar Y qué es lo que creo que me gustó mucho de este pueblo ¡Despídete! Gracias No, yo no quiero saber No, nada más de lo último Ah, por cierto, no les había presentado a mi hermano David Él es David Y es mi hermano, tiene 20 años Y es medio sonriente Sonriente Y así terminamos con Tlalpujagua Si se dieron cuenta, como lo dije Fue un viaje, pues bueno, un poquito improvisado Pero aún así lo disfrutamos muchísimo Vimos muchas cosas y recorrimos la mayoría del pueblito Pero aún así necesitamos regresar en un próximo video Para que les traiga esas pequeñas cosas que nos faltaron por ver Como experiencia personal Me gustaría decirles que Pues sí, Tlalpujagua está bonito Es pintoresco, es pequeño Pero Creo que lo único malo que le veo Y eso no es tan malo Es que tiene mucho movimiento Tiene muchas personas siempre Entonces está como que Muchas personas ahí No sé cómo decirlo No sé cómo decirlo O sea O sea, está bonito el pueblo Pero tiene mucha gente Pero tiene mucha gente ¿Ya? ¿Ya se me entiendes? No, es cierto ya Como experiencia personal Positivo Sigue siendo un bonito pueblo Sigue siendo pintoresco Y está pequeño Lo negativo es de que Por lo mismo que es pequeño Aún así siento que tiene mucho movimiento De muchas personas Y a lo mejor eso Pues después de un rato Puede llegar a cansar Aún así tiene muchísimas cosas Por ver alrededor Para que no te quedes Solamente en el pueblo Como lo vimos en este video Antes de irnos Me gustaría mandar saludos A Alex Ramírez Y a Viridiana NV Muchísimas gracias Por el apoyo Vamos a seguir creciendo Y ya saben que Si les gustó este video Pueden indicarlo con un like Me ayudarían muchísimo Compartiendolo Activando las campanitas Para que les lleguen Las notificaciones Cada vez que subamos video Y pues nada Esto ha sido todo Yo soy Gerardo Y nos vemos en el próximo Viaje Y pues ya tío